Bueno, mi nombre es María Carmen Bringas, tengo como cuatro décadas de experiencia en el área de sistemas y ahora con la nueva normalidad me tengo que reinventar porque siempre fui dependiente, pero ahora voy a trabajar de forma independiente y estoy para servirlas en el asesoramiento para encontrar las soluciones que pueden estar trabando su negocio. A veces tenemos los datos, la información muy dispersa y para tomar una decisión tenemos que tener una data limpia, una data integrada. Me refiero a datos como, por ejemplo, proveedores, facturación, compras, estadísticas, contabilidad, inversión de cheques, si es que corresponde. Entonces, para buscar entender su empresa y darle una solución que le limpie los procesos y los haga más óptimos para que así su empresa pueda crecer más. Estoy entrando también al área de lo que es esto, la innovación tecnológica, con lo que es esto, web portals, por ahí bancamóvil, en lo que ustedes necesiten. Estoy para servirlas. Mi nombre es María del Carmen Bringas. Mi celular es el 990 27 87 27 y mi correo mbringas, así como mi apellido, mbringas b de bueno al final, mbringas b arroba yahoo.es. En lo que ustedes necesiten, estoy para servirlas. Gracias.